Los seres humanos no dejamos de ser animales y como sucede dentro de la fauna que pobla este planeta, hay animales y animales. Algunos son animales de caza, que se labran su propio territorio, su propio coto de caza, lo protegen y construyen ahí un lugar, muchas veces un hogar, en el que prosperar a base de cazar y con su esfuerzo conseguir los resultados de su trabajo. Otros sin embargo son parásitos y otros chacales. Y hablando de parásitos pero sobre todo chacales, los carroñeros, los que se aprovechan precisamente de las desgracias ajenas, sí que inicia en la zona desastradas, devastadas por la dana en el Levante, inician a denunciarse saqueos. Pero por saqueos, el mayor de todo y los mayores perpetradores de saqueos, ¿quiénes suelen ser en España? La clase política. Así es, el gobierno ayer sí que perpetró no uno sino dos grandes saqueos. Uno, aprovechar la confusión, se dice a más revuelto ganancia de pescadores, aprovechar el barro, el fango, nunca mejor dicho, para repartirse los sillones de radio televisión española. De eso hablamos detenidamente en otros vídeos ayer. Pero hay otra noticia que ha pasado prácticamente desapercibida, precisamente porque la noticia, los espacios de telediario y los minutajes de televisión, el espacio en portada de los periódicos está siendo utilizado precisamente para narrar la gran tragedia. Y aprovechando esa gran tragedia, los carroñeros, los parásitos, los mayores saqueadores han decidido meterle mano al bolsillo de los ahorradores españoles. Sí, a los que tienen un coche diésel porque realizan muchos kilómetros, subirle el impuesto al diésel 10 céntimos prácticamente. Así que imagínate 10 céntimos al litro, ese es el encarecimiento que te vas a encontrar próximamente a la hora de llenar tu tanque. Y no es 1, ni 2, ni 3 céntimos, no es una subida gradual. Es una subida equivalente prácticamente al 8% del coste del combustible. Una bomba que después repercutirá claramente en muchísimo negocio y claramente en el precio de muchísimos alimentos y bienes de los que disfrutamos a diario. Un gobierno que decía que no iba a subirle los impuestos a los más necesitados. Está enterado, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Así es, fíjate, directo desde The Objective detenidas 39 personas por saqueos en comercio de zonas afectadas por la dana. También el debate denuncian saqueos en Valencia aprovechando la dana. A ver, que os grave la cara. A ver, ¿habéis pasado por caja a pagar lo que menos me esperaba de vosotros? Esas son las señales de un vídeo, lo vamos a escuchar. A ver, que os grave la cara, a ver. ¿Habéis pasado por caja a pagar? ¿Habéis pasado por caja a pagar? Pepito, y tú el primero, tú el primero. ¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado? Al verle la cara y las facciones, no diría yo que se trate de habitantes de toda la vida de esos pueblos, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde provienen, no? Curioso, curioso que en un vídeo, el primero que pillo, el pillaje está siendo perpetrado por personas con rasgos faciales poco comunes, ¿no? Con lo que es la, en fin, las características ibéricas y europeas, ¿no? Ahí me quedo. ¿Por qué ahí me quedo? Porque tampoco vamos a culpar a determinados extranjeros pertenecientes a otra cultura donde el pillaje está quizás normalizado, como los mayores depredadores. Porque hay quienes están depredando más, y sí que tienen rasgos faciales muy, muy, muy españoles. Hasta algunos se hacen llamar patriotas, ¿no? Y son aquellos que decidieron ayer, en el Congreso de los Diputados, repartirse Radio Televisión Española votando un decreto ley, después de haber cancelado la sesión de control al Congreso, y son todos los partidos que se iban a ver beneficiado de este reparto de Radio Televisión Española, el Consejo de Dirección de Radio Televisión Española, que son todos los partidos de gobierno, ¿no? En lo que ocurrió, lo voy a resumir muy rápido porque lo tienes en otro vídeo, si no has visto otros vídeos. ¿Qué ocurrió? Básicamente que había una sesión de control al gobierno, donde el poder legislativo controla al poder y fiscaliza al poder ejecutivo, y después había otra sesión donde el poder legislativo, todo, iba a votar precisamente este decreto. Así estaba el calendario. Pero se decidió, decidieron que era un día realmente con tanta pena, con tanta tristeza, que la actividad parlamentaria tendría que haberse dedicado a otra cuestión, y los políticos tendrían que haberse dedicado a coordinar ayudas, etcétera, y que no era el momento de dar vida, digamos, a esos debates tan encendidos, mientras había gente que estaba sufriendo. Una sensibilidad a la que se apuntó prácticamente todo el espectro político del Congreso, todo, pero sí que para alguno esto valía con respecto a la sesión de control y para, pero para la sesión, digamos, para votar el decreto ley, no, eso no valía. Básicamente decidieron utilizar un doble rasero, ¿no? Para el tema del control al gobierno, pues decidieron que era mejor cancelarlo. Pero para votar este decreto, si bien Partido Popular, Vox y Compromís decidieron ausentarse, decidieron que si se respetaba el luto, había que respetarlo para toda la actividad, el gobierno siguió adelante en esta votación, pues acabando por repartirse entre ellos Radio Televisión Española. Tan vergonzosa fue la cosa que hasta Ana Pastor, que es una periodista muy afín al gobierno, a través de Neutral, replicando Neutral, dijo esto. Es una vergüenza que el PSOE y sus socios mantengan la votación del decreto para cambiar Radio Televisión Española. Se niegan a participar de momento, PP, Vox y Compromís. Se ha suspendido todo por la tragedia de la dana menos eso. Esto, vergüenza absoluta. Y no solo, no solo se realizó esto, sino que además, última hora de Vox Populi, el gobierno sube el diésel 9,37 céntimos el litro para equipararlo a la gasolina. Concretamente leyendo esta noticia, también eleva el IRPF a la renta de capital y neutraliza la sentencia del Constitucional que tumbó el alza de sociedades de Montoro. Vamos a leerlo. El gobierno subirá el impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 céntimos por litro. El tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40 con 0,69, vamos, para equipararla de la gasolina. Una medida que no aplicará a los profesionales, según recogen las enmiendas que acaban de registrar en el Congreso. No sé cómo lo van a hacer, que los profesionales se lo podrán deducir, entonces, ¿no? Norma que el Ejecutivo ha decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal en unos potenciales presupuestos de 2025. En realidad, la subida será de 11,33 céntimos porque el impuesto especial forma parte de la base del IVA. Los carburantes llevan IVA al 21%, que gira sobre el precio total, impuestos especiales incluidos. El texto prevé que el tipo general del impuesto baje a 0,35 euros por litro cuando el precio del gasóleo supere, durante dos meses consecutivos, los 2 euros el litro. Y el precio medio del barril de Brent en el segundo de esos meses sea más alto que el primero, cosa que ha pasado solo una vez durante la pandemia y durante muy poquito tiempo. De salir adelante, esta enmienda, a partir del 1 de abril de 2025, el gasóleo de automoción pagará en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47 euros por litro. Bien, el gobierno intentó ya equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina en los presupuestos de 2021 como reclama Bruselas, pero la medida fue rechazada por la oposición de PNV. Los expertos que asesoran a Hacienda para la reforma fiscal también lo pidieron junto con subida de impuestos verdes de más de 15.000 millones de euros. Bien, vale, esto lo publicó ayer Voz Populi y lo ha actualizado hoy, lo tenemos aquí. Lo que yo no tengo claro es que ayer se haya votado esto y de dónde viene, pero qué duda cabe de que se están haciendo eco algunas cabeceras periodísticas, por supuesto, las que no están regadas por el gobierno y que son más independientes. Fíjate qué saqueo, y para hablar de saqueo, como los políticos son los primeros maleantes, y resulta curioso que además, fíjate qué coherencia, el Partido Socialista publicó esto. El Partido Socialista Obrero Español no hará declaraciones políticas durante los tres días de luto oficial decretado por el gobierno de España por la víctima de la dana que afecta todavía a nuestro país. Es el momento de estar con su familia, arroparlo y apoyar a todas las unidades de rescate que siguen trabajando en condiciones durísimas. La confrontación política tiene su momento, pero hoy es hora de la unidad en el dolor y en la esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos. Eso publicaba ayer por la tarde, pero claro, respetan el luto después de haberse repartido a Radio Televisión Española y pactado esa subida al diésel. Qué coherencia, ¿no? Y fíjate cómo ese comportamiento es parecido al comportamiento de esos animales carroñeros, de esos que no construyen nada, que simplemente se benefician de las desgracias ajenas, ¿no? Y que además tratan de sacar provecho cuando los demás están distraídos. Lo hacen con nocturnidad y alevosía. Son personas y son partidos políticos que votan millones de españoles, y eso es realmente un caso que habría que estudiar. Y así, de hecho, lo justificaba, ¿eh? Lo justificaba Pachi López. Bueno, bueno, vamos a ver. Se ha suspendido el pleno en el que, desgraciadamente, damos la imagen de gallinero, de bronca permanente, que es el pleno de control. Se ha suspendido también el pleno de control porque el gobierno, en lugar de estar aquí, tiene competencias y tiene posibilidades de actuar, y por eso hemos decidido que el gobierno se dedique a gestionar esas competencias para ayudar a la situación. Fíjate, ¿no? La actividad parlamentaria tiene que seguir, ¿no? Ya, pero tiene que seguir. ¿Con un decreto? Con un decreto. Los decretos son leyes de urgencia. Y lo que quedará en la historia será que en un día donde hacían falta urgencias reales, la mayor urgencia de estos psicópatas era repartirse radio-televisión española. Ese es el contraste que se está viendo, ¿no? Es decir, allá en una situación de emergencia donde realmente se tiene que dedicar a lo que es urgente, hacen pasar como urgente un decreto en el que se reparte en radio-televisión española. Me recuerda eso cuando en pandemia, con la urgencia de la pandemia, lo más importante era introducir a Pablo Iglesias en el CNI, en el Centro de Inteligencia Nacional. Curioso. Bueno, esto es lo que hace esta gente. Esta gente que realmente lo que trata es constantemente vivir de las desgracias ajenas. Siguió Pachi López diciendo esto. Pero no conozco ninguna empresa que haya suspendido su actividad más que las directamente afectadas. Nuestro trabajo es legislar, que es lo que hemos hecho. No conozco ninguna empresa, porque resulta que ellos no son empresa. Que las empresas viven para generar beneficios. Son esos animales que se labran su coto de caza, su mercado, para después construir algo. Pero los políticos no tienen que sustituirse a las empresas, ni tienen que hacer el labor de las empresas. Y además lo dice un tipo que creo que nunca ha trabajado para una empresa. Que siempre ha vivido de la política. Que está entre el chacal y el parásito, ¿no? Y lo dice así, ¿no? Y además estos políticos dicen, se permiten culpar a las empresas, ojo con esto, culpar a las empresas de haber generado una situación de peligro. Fíjate lo que decía Irene Montero. Que se sancionan las empresas que han obligado a sus trabajadores a trabajar y que se depuran responsabilidades políticas. Lo mismo decía Gabriel Rufián. Por eso que hay empresas, grandes empresas, que obligan a los trabajadores a trabajar en mitad de alertas rojas por lluvia. Y creo que eso no va a sacar rédito a nada, sino que es decir la verdad. Sí que saca rédito y culpar a los demás, culpar a las empresas, culpar a gente como Mercadona, que en años de pandemia había conseguido mantener el abastecimiento para que todos pudiésemos comer. Y hoy culparlas, fíjate lo que dice Fonsi Loaiza, esto se debe perseguir de por vida a Mercadona de Juan Roig, capitalista despiadado, con un patrimonio de 9.000 millones de euros, que obligó a trabajar con una dana. Los medios de comunicación siguen pixelando la marca de Mercadona que compra con publicidad a estos medios. Esto debido al rescate de este pobre repartidor que esta gente utiliza para culpar a los grandes capitales. Ese pobre repartidor posiblemente estaba llevando la comida a gente que no podía salir con la lluvia. Estaba realizando una labor social. Sí, que se arriesgó, sí. Pero no olvidemos que esta persona posiblemente en ese reparto podría haber ayudado a otras personas que estaban sin alimentos en su casa. Entonces, claro, es muy fácil culpar a los demás, sobre todo cuando se es político. Como esta calaña, como este que nunca hace honor a su apellido, este rufián. Como Irene Montero, que dice que se sancía en las empresas que han obligado a sus trabajadores a trabajar. Y yo me pregunto, ¿y los políticos han hecho su trabajo? Porque escuchando a Pachi López, el trabajo de los políticos ayer era legislar para repartirse radio televisión española y subir el precio, los impuestos al diésel, 10 céntimos. Eso era lo urgente, ¿no? Esas son las prioridades, esa es la escala de prioridades de esta gente, de estos políticos, ¿no? Y claro, es muy fácil culpar después a los empresarios cuando, sin embargo, los políticos no hacen nada para construir protocolos que sean más sólidos, que constituyan alertas más fiables. Que además, conjuntamente con las alertas, se trabaje junto con las confederaciones de empresarios para que se entienda muy bien qué significa alerta roja. Y que pongan a disposición compensaciones preventivas para aquellas empresas que ante una alerta roja no manden a sus trabajadores a trabajar. Claro, porque es muy fácil decirlo, ¿no? Alerta roja, pues la empresa ha sido responsable de mandar a esa gente a trabajar. Ya, pero ¿la empresa dispone de algún amortiguador social como para tomar esas decisiones ante esas situaciones? ¿Los políticos establecen esos planes? ¿Hay algún plan de compensación establecido para aquellas empresas que ante una alerta roja deciden paralizar la actividad? ¿Cómo se les compensa a ellos? Es muy fácil hablar a posteriori, a toro pasado, culpando a los empresarios cuando, sin embargo, desde las instancias políticas no se ha hecho el trabajo, no se ha hecho lo suficiente para establecer protocolos asociados automáticamente a compensaciones para que un empresario pueda decir vale, han declarado alerta roja, mi actividad puede parar, pero yo sigo generando ingresos o al menos tengo compensadas las pérdidas económicas, los sueldos pagados a esos trabajadores. ¿Sí? Porque uno puede decidir no mandar a sus trabajadores al trabajo en una alerta roja que puede durar uno o dos días. Y las nóminas, ¿quién se la paga? ¿Cómo se le va a pagar la nómina a esos trabajadores? ¿Cómo se va a pagar la luz de la empresa? Todos los servicios, todas las aplicaciones, las licencias prorrateadas para ese día que no tiene actividad. ¿Cómo va a compensar esas pérdidas la empresa? ¿Los políticos han establecido algún tipo de protocolo? Porque se le llena la boca con facilidad decir ¡Ay! Hemos establecido alerta roja, ¿vale? ¿Y qué habéis establecido a nivel de compensación? Porque es muy fácil utilizar el dinero de los demás cuando a uno le conviene, cuando a uno le compensa y no asumir las responsabilidades cuando sin embargo toca. Porque a lo mejor, si supieseis de verdad cuánto le cuesta a un empresario y cuánto le costaría al Estado repercutir ese coste del empresario que no manda a su gente a trabajar durante una alerta roja y si tuvieseis que sacar ese dinero de vuestro bolsillo también os los pensaríais muy bien antes de proclamar con tanta facilidad y superficialidad una alerta roja. Y las alertas rojas tendrían sentido cuando realmente lo son y alguien se esmeraría para clasificar mejor esas alertas y la población se tomaría más en serio esas alertas cuando las hubiere. Y un ejemplo de que los políticos no han hecho ese trabajo y sobre todo el gobierno no ha hecho ese trabajo que el gobierno ha estado más pendiente de resolver todas las cuestiones de corrupción y todos sus propios intereses son las declaraciones realmente asombrosas de Alberto Núñez Feijó esta mañana que dijo que no ha recibido información alguna por ninguna instancia del Estado que le ponga al corriente de lo que está ocurriendo. Tenemos un país que camina con alta velocidad hacia el desastre y nadie está al mando. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijó. No tengo ninguna información del gobierno central. Ninguna. En absoluto. Nadie me ha informado de nada. He sido yo el que a través de los presidentes autonómicos me he tenido que ir informando de lo que ocurría en mi país. Sin embargo el gobierno está mudo. No me cabe la menor duda de que aquellos que decretaron esos días de luto después de repartirse Radio Televisión Española y hacer sus propios intereses estoy convencido que alguno de ellos se fue de putas. No tengo la menor duda. Ya sabemos dónde están los mayores puteros y desde luego otros tal vez estén aprovechando para destruir pruebas todos esperando a que llegue el rey sol de la India que llegue Pedro Sánchez para hacer su entrada triunfal le pondrán una tarima o algo para que no se manche el traje tornasol. En fin. Esa es mi conclusión y esto es lo lamentable en lo que se ha convertido la política un lugar de pillaje un lugar de saqueos donde los chacales campan a sus anchas aprovechando y beneficiándose de las desgracias ajenas. Esta es mi conclusión pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta compártelo, suscríbete arriba a la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.